¡Vibrando al son del Mundial de Fútbol! No hay que ser experto en fútbol como para abordar, en tu caso, siendo político, pero es que además algunas cosas importantes de este deporte tienen similidad. Cuando fuiste gobernador apoyaste el fútbol, ¿no? Totalmente. Y el estadio Cachamay no llevaste a...? No estaba yo ya al frente de la gobernación, estaba Rangel Gómez. ¿Para quién lo construyó? No, ese estadio estaba construido. Ah, ¿lo remodeló? Él lo remodeló y, por cierto, partiendo de esa remodelación fue que el tipo comenzó sus andalzas supermillonarias en dólares porque fue uno de los primeros contratos que hizo con una constructora mexicana de la cual tuvo influencia y recomendación su propia hija y su guerra. ¿Tú lo denunciaste? ¿Tienes pruebas de eso? Lo denuncié. ¿Con pruebas? Lo denuncié ante la Fiscalía General. ¿Las pruebas? ¿Pruebas contundentes? Absolutamente. ¿No pruebas que a veces algunos políticos por ahí dicen que son fotocopias y cosas de esas? Incluso un contrato que arrancó por 180, 190 millones de dólares y al mes hicieron una reconsideración para apuntarlo en 300 millones de dólares. Y qué raro, tan cerca de Brasil no fue Odebrecht, esa que le ha dado... Yo estoy convencido... No, porque éste tenía sus intereses allá donde permanece. Porque se salpicó a todo el mundo, a tiros y troyanos. Por cierto, yo estoy convencido de que Odebrecht no era una empresa constructora. Era una empresa de dar comisiones. Es asombroso en el mundo cuántos han sido señalados por esa. Sí, señor. Caramba, increíble, chico. Incluso Rangel Gómez posteriormente está incluido en la lista. Y ahí en esa lista está creo que Caprino Aradocchi. Y está el hoy cuestionado presidente del Perú. Y unos cuantos más. Pero bueno, fíjate una cosa. Ustedes están como oposición, a diferencia de otros tiempos, están dispersos, están atomizados. Parece que cada quien anda por su vía. Entonces hay una mutuo debilitada, cuestionada por los propios opositores, que parece que quedaron en siglas con boca a marcha o a reuniones y nadie va. Ahora hay un frente amplio donde tú estás participando que intenta despegar, que intenta conectarse y nada. Pero no termina. No termina. Está por un lado María Corina Machado y Andrés Ledesma, Antonio Ledesma, tratando de potenciar un sector. Y bueno, mediáticamente sí, pero a nivel de pueblo nada, está este sector de oposición que lidera Henry Falcón. No, no, eso no son oposición. Ya vamos a hablar de eso. No, no son. Ya vamos a hablar de eso. Ok. Que logró dos millones de votos y hasta ahí, y está Bertucci, que dice ser de oposición. Eso no es. Y que está más cerca de Dios que todos nosotros. Entonces, esa es la oposición. Entonces, la oposición está peor que el país. Sí, te aclaro. Ni Falcón, ni Bertucci, ni esa plataforma que representan. Ellos forman parte de esta oposición. No son opositores. No, 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 no. Son comparsa del régimen. ¿Desde cuándo Henry Falcón es comparsa del régimen? Bueno, no sé qué antecedentes tendrá y si aquí en Lara ya tenía conexiones, pero para mí, desde el momento en que accede a validar una farsa electoral como la del 20 de mayo, bueno, desde ese momento, para mí perdió toda credibilidad. Incluido todos los que lo acompañaron. Todos los partidos son parte de la comparsa del gobierno de Maduro. Parte de una comparsa que intentó convalidar sin poderlo hacer, porque gracias a Dios, el pueblo venezolano, como tú bien sabes, dejó las calles vacías y dejó esos centros electorales vacíos, de tal manera que a eso yo no los meto. Ok, entonces esa comparsa política más avanzada progresista, Copey, Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Henry Falcón, todos esos líderes políticos, nada que ver con ustedes. Es decir, si ellos dicen mea culpa y van hacia ustedes, ustedes no señor, no queremos aquí payasos del gobierno. ¿Así va a ser? Así va a ser mientras tengan la oposición, la posición que asumieron. ¿De ir a elecciones? No, no, el día de ayer adicional, porque esto no concluye allí, fue una comparsa para acompañar a una farsa, pero ayer fueron, anteayer, bueno, o enviaron un documento que ha sido hecho público a Maduro, pidiéndole instalar una mesa permanente de diálogo con Zapatero y todo, para validar la Asamblea Nacional Constituyente, la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, para ellos validarla, que le digan y le precisen sobre las elecciones de concejales, como si este país se está muriendo por elegir unos concejales, como si esa es la solución del problema, y que adicionalmente le presenten la nueva constitución para ver cuándo van a la consulta, al referéndum y todo, bueno, entonces te das cuenta que son gente que quiere cohabitar, convivir, dormir con ellos para continuar en esta posición. Ustedes dijeron, al cuestionar a ese sector y ratificar la tesis de la abstención, de que si ese sector participaba, estarían legitimando a Maduro. Participaron, entre Bertucci y Henry Falcón lograron casi 3 millones de votos. ¿Quedó legitimado a Maduro? No, no quedó legitimado. Entonces era mentira que si participaban, lo legitimaban. No, ¿quién dijo eso? No participen para no legitimarlo. Y entonces al final dijeron, Henry, participaste, legitimaste a Maduro. No, no, porque aunque intentaron hacerlo. Intentaron, no, lo hicieron. Ajá, lo intentaron. Aunque intentaron legitimarlo, no lo lograron, porque aquí hubo una fuerza mucho más poderosa. ¿Cuál? El pueblo. El pueblo no convalidó eso. Y para mí eso es lo que vale. El que no votó. El pueblo que no fue a participar. Por eso, el que se estuvo. Así es. Ese fue el gran ganador. Ese fue el gran ganador. ¿Y en qué ganaron? Ganaron, no legitimaron un régimen. Ajá. No darle reconocimiento a un régimen. No compartir esto que hoy día estamos viviendo, porque tanto tú como yo y todos los que aquí estamos y todo este pueblo y toda Venezuela está sufriendo exactamente el mismo problema. Eso no ha cambiado nada. Eso no ha cambiado nada. Votar o no votar, eso no ha cambiado nada. A lo mejor votando, sí. Ah, no. Claro, porque si ese pueblo... No. Que tú dices que es mayoría... No votando. No, pero ya va. Ajá. Matemáticamente, si ese pueblo que no votó y le siguió a ustedes la recomendación hubiera votado y le sumas a los que votaron de oposición, hubieran dado una pela maduro y a lo mejor la realidad fuera otra. Mira, eso no es así. No, ojalá fuera así. ¿Y cómo es? Si tuviéramos un Consejo Nacional Electoral que respetara la voluntad popular, que respetara al ciudadano en su derecho a elegir, perfectamente eso fuera como tú dices. Si tuviéramos a una Asamblea Nacional Constituyente, de verdad, verdad, legítima, constitucional, que al final de cuentas fue la que ordenó eso, si tuviéramos unas elecciones en las que no fuera un factor determinante el punto rojo, el carnet de la patria, los recursos del Estado metidos en campaña, la extorsión política, la amenaza para los efectos del voto, eso pudiera ser tal como tú lo señalas. Pero teniendo los antecedentes como los tenemos, y yo puedo darte fe de eso, con absoluta y total moral, porque he sido víctima de manera directa de un Consejo Nacional tramposo, que a pesar de haber demostrado en el Estado Bolívar de forma irrefutable unas actas como fueron sustituidas, las actas de la máquina, por unas actas manuales que fueron forjadas por unos directivos de Consejo Nacional Electoral, bueno, yo puedo dar fe de que ese sistema electoral venezolano no respeta el derecho al voto, no lo respeta. O puedo citarte el caso de Juan Pablo Guaripa. ¿El Trump ganó? ¿Qué ganó? No, pero ya va. No, pero es diferente porque el CLP, el CNE, no lo que ganó. Allí ganó, pero te lo pongo de los dos lados, porque te puse el ejemplo de la ANC. ¿Y qué hizo la ANC? Tienes que venirte a juramentar aquí y luego de un solo pulgazo, porque él no fue a juramentarse, porque no le da crédito a eso, ni le da ganía a eso. Pero ya ahí no es él. Entonces, oye, lo que ocurre, esa ANC es capaz de desconocer la voluntad de un pueblo entero y decir, repítase las elecciones. Es decir, que tienes un CNE tramposo que fue capaz de cambiar los resultados electorales. Pero ya va, Andrés. Andrés, ya. No, pero Andrés, no entiendo algo. No, no, no. Haz de identificar, ya va. ¿Por qué si el CNE tramposo te hizo trampatino a Juan Pablo del Zulia? Bueno, no, yo no sé. Bueno, pero tienes que saberlo. ¿Cómo que no lo sabes si lo está llamando tramposo? Bueno, porque es tramposo. Yo te estoy diciendo que es tramposo. ¿Cómo que usted tenía en hacerte trampatía, Juan Pablo del Zulia? Eso tiene una explicación. Al retorno. Vale. Al retorno. Al retorno, pues está, tomó calor de fútbol. Aquí estamos en la cancha. En cualquier momento le tiro la pelota a ver cómo patea Andrés Velázquez. Usted tiene la palabra. Ya venimos.